Un exclusivo saludo al Hospital Barton por su octavo aniversario, que nos llena de alegría porque nosotros somos pacientes de hemodiálisis y nos queda además saludar a los profesionales que laboran en este centro de salud, como son doctores, enfermeras, personal técnico, personal administrativo, personal de servicio y todas las personas que tengan relación de una u otra manera. Por tanto, es mi agradecimiento a nombre de todos los compañeros de bienes del turno de la tarde.